Es indispensable, no es necesario. Primero porque hay una situación externa con respecto a los acreedores internacionales que exige una unidad nacional en el sentido de que las fuerzas políticas y sociales no pueden estar ajenas a la decisión de un poder ejecutivo. Están negociando la posibilidad de desarrollo, mejor distribución de la renta y también cuestiones que hacen el equilibrio social. Y hace falta unidad nacional para la integración regional también, porque son políticas de mediano y largo plazo. Porque, ¿qué decimos los que nos gusta la economía? Decimos que hay que recuperar producción, pero a partir de inversión en sectores estratégicos. Nadie va a invertir, no solo del exterior. Estoy hablando, y lo digo porque he estado hablando estos días con empresarios locales, que usted calcule si hay más de 400.000 millones de dólares en moneda extranjera, dando vuelta de ahorro de los argentinos y una gran capacidad de inversor. Y los que nos gustaba leer Aldo Ferrer, hablamos de esa densidad nacional que tiene que ver mucho con lo de unidad nacional. Es la única salida, la verdad, y ojalá en ese armado amplio, que es algo que nosotros practicamos en nuestra provincia, hicimos un gran acuerdo convocando a sectores del peronismo y del radicalismo para las elecciones provinciales. Ojalá que en ese gran acuerdo los gobernadores y el federalismo cumplan un rol preponderante, porque muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con esta visión, no sé si porteño o ambacentrista, que tienen los gobiernos nacionales generalmente, donde se acaparan muchas decisiones desde el gobierno nacional, cuando debieran delegarse en gobiernos provinciales. Muchas de las causas de la ineficiencia del Estado Nacional tienen que ver con esto, con solaparse en funciones que deben cumplir las provincias, muchas veces por cuestiones políticas, porque de esa manera se logra adhesión o acompañamiento, pero hay mucho para revisar ahí y la verdad que hay muchas ideas que planteó uno de los candidatos que quedó en el camino, Schiaretti, que tienen que ver con eso, con darle mucho más federalismo a un gobierno nacional, que las políticas, estas políticas de consenso en estos grandes temas que en definitiva necesitamos, surjan con el acompañamiento o desde el interior, desde los gobiernos provinciales. Por citar una, esto que planteó de vuelta Schiaretti, de darle la conducción del Banco Central a la oposición, me parece que es algo muy interesante, es algo que nosotros, desde Juntos Somos Río Negro, planteamos también en un proyecto de ley, no habíamos planteado la presidencia, pero sí que el directorio fuera compartido, me parece que esas son las soluciones, no solamente plantear la apertura, invitar a ocupar algunos ministerios, sino llevar adelante políticas públicas que realmente respondan a esa visión de amplitud y de compartir el gobierno y de lograr estos consenso. Yo creo que hace falta un gobierno de comunes denominadores, elementales, básicos, que nos permitan salir de esta situación de postergación, de retroceso que tenemos desde hace muchos años. Yo aspiro a que esta época legislativa sirva para encontrar puntos de encuentro, básicos. Después, por supuesto, hay distintos posicionamientos, con distintos algunos temas, pero, digo, no para entrar en un eslogan de campaña, siempre entramos en lo mismo eslogan de campaña, hace falta un gobierno de unidad nacional y después entramos en las discusiones, incluso hasta menores. Así que ojalá, más allá de quién resulte electo, que podamos encontrar comunes denominadores que nos permitan salir de este estancamiento, no de estancamiento, de este retroceso que tenemos en un país que no es, creo que esto de tener un 40% de pobreza en el país, tener dificultades para importar, tener dificultades de insumos para producir, la verdad que tener una inflación del 12% es intolerable para cualquier gobierno, para cualquier sociedad. No se puede proyectar, no puede haber contratos, no se puede alquilar, no se puede saber con cuánto va a contar cada ciudadano a fin de mes. Así que, bueno, ojalá, ojalá, luego de este proceso electoral podamos encontrar ese camino que nos permita mejorar. ¡Gracias!